Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx, estamos aquí en el episodio número 12 del Doki Doki Literature Club Nos habíamos quedado por aquí a la espera de leer los poemas en este día Pero primero que nada os quería mostrar que ha aparecido un documento nuevo en la carpeta de archivos Aquí os muestro la carpeta de archivos y veis que está el Can You Hear Me por aquí Entonces, este documento, os voy a quitar esto, ¿vale? Este documento es este, ¿vale? que está por aquí Y dice, hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros A través de nuestra percepción manufacturada, su realidad artificial Es una escritura mezclada, distorsionada, bueno, algo, un destrozo distorsionado tal Cargando, no, a ver, loading, sí, cargando, no, esto es una T, bueno, ni idea Lo traduciré mejor por aquí debajo, ¿vale? para que lo veáis perfectamente Porque yo esto, este tipo de palabras, ya sabéis que no las entiendo bien Juzgo, elitismo, autoduda Todos... Trash es basura, o sea que... Para escapar, no sé qué Bueno, os lo voy a traducir por aquí debajo, ¿vale? para que no haya dudas Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Y... Vamos a... vamos a continuar con el juego Entonces... Vamos a leer primero el de Natsuki Le dije a Natsuki que estaba interesado en sus poemas ayer Es probablemente justo que comparta el mío con ella primero Eh... Jinx, si no te vas a tomar este club en serio, entonces vete a casa ¿Qué? Ah... Eh... ¿Qué? ¿Esperabas que creyera que realmente pusiste esfuerzo en esto? Eh... ¿Crees que soy estúpida? No soy un escritor Eh... quizás no sea muy bueno, pero sí, puse esfuerzo O sea, me esporcé Eh... Todos empezamos en algún sitio, ¿cierto? Eh... si aún estás orgullosa del primer poema que tú alguna vez escribiste, entonces me gustaría leerlo Eh... doloroso pensar sobre eso Está bien, bueno, lo siento Eh... mejorarás de todas formas Esto ya... ya lo vimos, así que me lo voy a saltar Voy a compartir el mío Pensarás que es estúpido Bueno, este ya... este ya lo habíamos leído, ¿vale? Las... aquí las pueden volar Los... nada Este ya lo sabemos Ya lo habíamos leído Sí Eh... te dije que no me iba a gustarte Me gusta Blablabla Soy honesto Lo soy Eh... ¿Por qué pensabas que no me iba a gustar? Bueno, porque... Todo el mundo piensa que escribir tiene que ser sofisticado Pero la gente... Eh... no se toma la escritura a serio Blablabla Esto ya lo sabemos Ya lo hemos... Ya lo hemos visto Esto ya lo sabemos Sí, sí Esto ya lo sabemos Porque lo vi en la primera fase, ¿vale? Así que no... No lo estoy traduciendo por eso Eso es lo que significa ser un pro Me alegra que hayas aprendido algo No lo esperabas de la más joven Supongo que no No me importa cuán viejo sea cada uno Vamos a leer el de Mónica Hola Jinx Eh... ¿Te estás divirtiendo hasta ahora? Sí Bueno, me alegra escucharlo Eh... De todas formas Desde que eres nuevo y todo eso Si tienes alguna sugerencia para el club Como nuevas actividades Eh... cosas que podamos hacer mejor Siempre estoy escuchando Eh... no tengas miedo de... De compartir las cosas Ok Me... lo tendré en cuenta No lo voy a hacer Ni de coña Me gusta seguir el... El ritmo de la gente De todas formas Eh... ¿Te gustaría compartir el poema? Es un poco embarazoso Pero supongo que tengo que hacerlo Ajá No te preocupes Jinx Eh... Todos estamos un poquito Avergonzados hoy, ¿sabes? Pero es una clase de barrera Que tenemos que aprender a superar Si es cierto Si es cierto Le doy mi poema Mmm... Buen trabajo Estaba yendo en mi cabeza como Wow A la vez que lo leía Si esto ya lo... Ya lo dijiste Te subestimé Es fácil mantener las expectativas bajas De esta forma así Cuando mi esfuerzo se notará No es muy justo Eh... Supongo que funcionó A Yuri le gusta este tipo de escritura Eh... Está lleno de simbolismo Y tal y cual Me siento como si La mente de Yuri Está totalmente Alejada de la realidad No creo que sea una cosa mala De todas formas Pero a veces Me da la impresión De que simplemente está Rindiéndose con la gente Ella pasa mucho tiempo En su propia cabeza Que es probable que Es probable que sea el mejor El lugar más interesante para ella Eh... Pero eso es Pero entonces Eso es por lo que ella Se pone tan feliz Cuando tú la tratas Con un montón de O sea La tratas bien, ¿no? Eh... No creo que esté acostumbrada A ser Tratada de esa forma Eh... Ella realmente debe tener Mucha Muchas ganas De interacción social Así que no la culpes Si viene un poquito fuerte Eh... Como antes Eh... Creo que se Estimula demasiado Demasiado Y acaba Huyendo Y para buscar un sitio Un tiempo solo A solas De repente La puerta se abre Yori Estoy de vuelta Eh... Me perdí algo No realmente Bueno Ya empezamos a compartir Nuestros poemas Entre nosotros Eh... Ya Lo siento por llegar tarde No necesitas disculparte Eh... Aún tenemos un montón de tiempo Así que... Estoy... Eh... Me alegra que hayas tomado Todo el tiempo que necesitaras Está bien Gracias, Mónica Eh... Supongo que debería Coger mi poema ahora Eh... De todas formas ¿Quieres leer mi poema ahora? Eh... No te preocupes No soy muy buena Eh... Suenas bastante Segura de ti mismo Para alguien Que aclama No ser muy buena Bueno, es porque Tengo que sonar así Eh... Eso no quiere decir que Siempre me sienta de esa forma ¿Sabes? Ya veo Bueno, vamos a leerlo entonces Vale Este ya lo habíamos visto Pero creo que tiene Algunas diferencias Los de Mónica Siempre cambian un poquillo Entonces dice Agujero la pared Pero él no me estaba mirando Confusa Eh... Eh... Francamente Miro A mis alrededores Pero mis ojos Eh... Quemados No pueden Ya no pueden ver El color Eh... Hay otros en esta habitación Eh... Están hablando O Son simples poemas Eh... En papel En trozos de papel Sin nada ¿No? Planos Eh... El sonido de... Scrolling frantic Ni idea Eh... De no sé qué Jugando trucos En mis orejas En mis oídos Eh... La habitación Comienza A cerrarse Eh... Acercándose O sea Como que se está chicando ¿No? Eh... Eh... Cerrándose en mí El aire El aire que respiro Se disipa Antes de que alcance Mis pulmones Eh... Entro en pánico Eh... Debe de haber Debe de haber alguna salida Está justo ahí Eh... Él está justo ahí Tragando mis miedos Eh... Agarro mi Mi lápiz O... No, mi bolígrafo Así que ¿Qué piensas? Es muy Libre de forma Si puedes decirlo así Eh... Lo siento No soy realmente La persona correcta Para preguntarle Por feedback Ah... Está bien Eh... Cuando lo dices En voz alta Puede sonar Puede ser realmente Poderoso Eh... ¿Cuál fue la inspiración Detrás de este? Eh... Bueno No estoy segura De si sabes De si sé Cómo decirlo O cómo ponerlo Eh... Supongo que podrías decir Que tuve algún tipo De epifanía Recientemente Eh... Ha estado influenciando Mis poemas un poquito ¿Una epifanía? Sí, algo como eso Eh... Estoy un poco Nerviosa de hablar Sobre cosas profundas Como esa Porque Eh... Vienen de alguna forma Fuerte ¿No? Quizá Después de que todo el mundo Se haya vuelto mejor Amigo de los demás O sea Nos hayamos vuelto Mejores amigos Entre nosotros De todas formas Eh... Aquí está el consejo Demónica de escritura Del día Eh... A veces Cuando tú Estás escribiendo Un poema O una historia Eh... Tu cerebro Se... Se centra demasiado En un punto específico Eh... Si intentas demasiado duro Eh... Hacerlo perfecto Entonces nunca harás Ningún progreso Eh... Simplemente Fuerzate a ti mismo A... A escribir algo En el papel Y... Límpialo luego O sea Como que escribas sin pensar Y luego lo Lo revises Y lo adaptes Eh... Otra forma De pensar Sobre es A ver Eh... Sobre eso Es esta Esto ya lo dijo Si mantienes tu poema Tu poema Si mantienes tu bolígrafo En el mismo sitio Por mucho tiempo Entonces solo vas a obtener Una gran Un gran charco de tinta Así que simplemente Mueve tu mano Y sigue el ritmo Ese es mi consejo Para hoy Gracias por escuchar Vale Solo me queda Yuri Así que vamos a ello Mientras Yuri lee el poema Eh... Me doy cuenta De que sus ojos Se iluminan Excepcional Eh... ¿Qué fue eso? Eh... Dije algo en voz alta Eh... Yuri cubre su men... Su... Su boca Entonces eh... Cubre su cara entera Yo... Va a odiarme Realmente no hiciste nada malo Yuri Eh... Eso es Supongo que tienes razón ¿Por qué me pongo tan nerviosa? Ajá Eh... Yuri tomó un respiro Así que... Eh... ¿Qué tipo de experiencia Escribiendo tienes? Usas... Da... Esto da... Para escribir un... Tu uso de la... De las... Las metáforas Indican que has escrito Mucho antes ¿En serio? Wow Eso es un... Gran... Cumplido Viniendo de ti Eh... Realmente es mi primera vez En... ¿Mmm? Yuri se queda mirando así Y tal Bueno, no sé eso Simplemente Bueno, esto ya lo sabemos Vale Me lo voy a saltar Porque... Ya lo he... Traducido antes Ok Hay unos hábitos De escritura Específicos Y habiendo pasado por ello Yo misma He aprendido a Cogerlos Eh... Creo que... La cosa más Que se puede notar Eh... En los nuevos En los escritores nuevos Es que intentan Hacer su estilo Muy deliberado En otras palabras Intentan Elegir palabras Bueno, un estilo Separado del Del tópico ¿No? Del... Del tema El resultado Es que es débil Eh... Si Eh... Suena como una experta O sea, por supuesto Algo que puede... No hay nada Por lo que pueda ser culpado O no hay... Hay muchas habilidades Diferentes Y técnicas Que pueden ayudarte Tal Mmm... No simplemente encontrarlos Y construirlos Pero hacer que funcionen juntos Es probablemente la cosa más Que es más red ¿No? Si practicas He aprendido del ejemplo Improbando cosas nuevas Espero que todo el mundo En el club Te dé Feedback Valioso Eh... Natsuki puede ser un poquito Ñe Aún así ¿Cómo? Mmm... Bueno No importa Eh... No debería estar hablando Sobre la gente de esa forma Lo siento Está bien Eh... No estoy segura De si Yuri Se está disculpando Por sí misma Para mí O por nada Eh... ¿Te importa Le... Si leo tu poema ahora? Por favor Hazlo Eh... Me encantaría compartir Mi... Mi proceso Eh... De pensamiento Detrás de él Eh... Yuri sonríe Bla 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 Eh... No se supone que debería ser Un club de literatura Creo que este Creo que este ya lo habíamos Leído El... Fantasma bajo la luz Sí Los de mi cabello Se iluminan Bla 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 Bañándose Debe ser este West of time Bla 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 Sí Este ya lo habíamos traducido Lo siento Si tengo un estilo de escritura malo ¿Qué? No estaba pensando en eso Bueno, te tomó un largo tiempo leerlo De hecho, no Acabo de quitarlo O sea Nada más ponerlo Lo quité Eh... Bueno Eh... Realmente no leo de esta forma Muy a menudo Así que... Creo que tu... Caligrafía Es preciosa Eh... Es un alivio Eh... Además me gustó el poema Eh... Yo si es cortito Fue muy descriptivo No fue demasiado corto Eh... Normalmente escribo poemas más largos No Eh... Me alegra que te gustara Para ser honesta Sé que es nuestra primera vez Compartiendo los poemas Me quería... Quería escribir algo Un poquito más... Tal Algo fácil de digerir Supongo Eh... ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Realmente la historia No es sobre fantasmas En absoluto, Jinx ¿En serio? Eh... Debo totalmente haber perdido El punto Eh... Supongo que... Simplemente lo viste, ¿no? Recuerda que los poemas Expresan Sus propios pensamientos Sentimientos Bla, bla, bla Así Esto ya lo sé Le daría skip Pero es que a veces salen palabras Que no han salido antes Entonces No quiero darle skip Eh... En su último lugar de confort Incapaz de dejar el pasado ir Y pronto ser dejado con nada Eso es un... Es... Mucho... Eh... Muy solemne poniéndolo de esa forma Eh... Ni siquiera había pensado sobre eso Es impresionante ¿Eh? Eh... No es nada realmente El tuyo fue impresionante también Nah Eh... En cualquier caso Podría... Probablemente podría Aprender alguna Una cosa o dos de ti Eh... ¿Tú crees? Claro, por supuesto Ah... Ya sabes Eh... Estaba realmente nerviosa Haciendo todo esto Pero al final Lo disfruté Voy a mantenerme Haciendo mi mejor esfuerzo Para... Por ti, Jinx Ah... Yo también Uff... Eh... Supongo que esos son todos Me miro alrededor de la habitación Eh... Eso fue un poquito más estresante De lo que anticipé Como si todo el mundo me estuviera La música se puso rara Como si todo el mundo me estuviera juzgando Por mis habilidades mediocres de escritura Incluso si están siendo agradables No Natsuki Por supuesto No hay forma de que mis poemas puedan Eh... Compararse a los suyos Eso es un club de literatura Después de todo Suspiro Eh... Supongo que... Me acabaré acostumbrando A través de la habitación Mónica está escribiendo algo En su cuaderno Mis ojos aterrizan en Natsuki y Yuri Ellos están intercambiando Sus trozos de papel Compartiendo sus respectivos poemas Eh... Mientras los leen Eh... Veo como sus expresiones cambian Eh... Los párpados de Natsuki Eh... Se contraen en frustración Los párpados o las cejas No me acuerdo Que era eyebrows La verdad Mientras tanto Yuri sonríe tristemente ¿Qué hay con este lenguaje? ¿Eh? Eh... ¿Dijiste algo? Ah, no es nada Eh... Regresa su poema a la mesa Con una mano Eh... Supongo que podríamos decir Que es... Ah, no me acuerdo Que era fancy Oh, gracias El tuyo es adorable ¿Adorable? Eh... Perdiste completamente El simbolismo o algo Eh... ¿Quieres decir que tienes que intentar Duro Venir con algo agradable que decir? Gracias, pero Realmente no salió agradable en lo absoluto Mmm... Bueno, eh... Tengo un par de sugerencias Hmm... Eh... Si estuviese buscando por sugerencias Eh... Le habría preguntado a alguien Que realmente le gustara Y hubo gente a la que le gustó A la que le gustó De todas formas El poema A Mónica le gustó Y a Jinx también Así que basada en eso Eh... Encantada Me gustaría darte algunas Sugerencias Eh... Propias Primero que todo Es... Perdóname Eh... Aprecio tu oferta Pero he pasado mucho tiempo Estableciendo mi propio estilo de escritura Y no espero cambiarlo En ningún momento Cercano A menos Por supuesto Que venga Con algo Particularmente inspirador Eh... Lo cual no ha pasado aún Mmm... Y Jinx A Jinx le gustó mi poema también ¿Sabes? Incluso me dijo Que estaba impresionado por él Eh... Natsuki de repente se levanta Oh... La música Eh... Eh... No me di cuenta De que tú estabas Mmm... Tan interesada En intentar Impresionar a nuestro nuevo miembro Yuri ¿Eh? Eso no es lo que yo Uh... Tú eres simplemente Eh... Yuri también se levanta Eh... Quizás tú estás Celosa De que Jinx aprecie Mi consejo Mucho más Del que aprecia El tuyo ¿Eh? ¿Y cómo sabes Que él no Apreció Mi consejo Mejor Más Que el tuyo Eh... Estás Todo de forma Que pareciera Adorable ¿Sabes qué? Esto otra vez No fui aquella A cuyas A cuyo pecho Le creció Mágicamente Le creció Una talla Tan pronto Como Jinx Empezó A aparecer Natsuki Natsuki Esto es un poquito Esto no te involucra Ahora Eh... Tomando tus propias Tomando tus propias inseguridades En los demás De esa forma Eh... Realmente actúas Eh... Tan joven como pareces Natsuki O sea que estaba diciendo Que es Es inmadura Vale Yo Eh... Mira quién Quién está hablando Eh... Wow, bitch Eh... Eh... Bueno, no voy a traducir eso Cortante Eh... Eh... Lo siento Porque mi estilo De vida Es mucho más Es demasiado Para alguien Cuya edad mental A ver Es demasiado Para alguien Eh... Con tu edad mental ¿Ves? Simplemente diciendo eso Prueba mi... Mi punto Eh... La mayoría de la gente Aprende A ver Aprende a comportarse mejor Después de graduarse De la escuela media ¿Sabes? Eh... Si quieres probar algo Entonces para de Molestar a los demás Con tu Actitud Enfermiza ¿Crees que puedes Contrarrestar Tu personalidad Tóxica Simplemente Vistiéndote Y actuando De forma adorable Eh... La única Cosa adorable Sobre ti Es cuán Duro lo intentas Wow, ten cuidado Podrías cortarte A ti mismo A ti misma Con ese filo Yuri Oh Malo mío Eh... Ya lo haces ¿No? Eh... ¿Me acabas de acusar De cortarme A mí misma? What the fuck Pero qué coño Está mal Con tu cabeza Oh, sí Venga Dejamos que Jinx Escuche todo Lo que realmente Piensa Estoy segura De que... Va a elegirte Después de esto Ah De repente Yuri Se gira hacia mí Como si Simplemente se acabara De dar cuenta De que estaba Parado ahí Jinx Ella está intentando Hacerme Quedar mal Eso no es cierto Ella no empezó No sé No sé qué ponía Ah Creo que era lo mismo De la otra vez ¿Cómo me he podido Envolver en esto? Yo O sea Yo simplemente pasaba Por aquí No, no Recordemos que estamos Yendo por Yuri Ey Pero déjame Elegir Maldita Sea No No, Natsuki No Puta Mónica Maldita sea Quítate de en medio Ey Jinx Eh ¿Por qué no salimos Por un momento? ¿Ok? Vale Lo siento por eso Un segundo Mónica Vale Aquí tenemos lo que es Pasó en negro Súper rápido Y no pudimos leer ¿Vale? Es lo mismo de siempre ¿Cómo me arrastré? En esto en primer lugar No No es como si yo supiera Nada de escritura Pero de todas formas Con quien sea que yo Esté de acuerdo Probablemente va a pensar Mejor de mí Así que por supuesto Voy a elegir A Lo mismo de la otra vez ¿Vale? Lo siento por eso Ellos Ellas realmente No deberían Haber intentado Involucrarte Probablemente sea mejor Para nosotros Que nos quedemos Fuera de esto Entraremos Una vez que ellos Hayan terminado de chillar ¿Qué clase de presidente soy? ¿Cierto? Ni siquiera puedo confrontar A los miembros de mi propio club Propiamente Simplemente deseo Que fuera capaz Ojalá fuera capaz De ser un poquito más Asertiva a veces Pero nunca Nunca ha estado en mí El poner mi pie Contra otros O sea Aplastar a otros ¿Tú lo entiendes? ¿Cierto? De todas formas Si esto te hace Querer pasar menos tiempo Con las otras Entonces eso está bien Estaría feliz De pasar más tiempo Contigo En vez de eso De repente Natsuki sale Corriendo de la clase Ella se va Corriendo Huye Oh día Bueno Parece que Han acabado No pretendía No lo pretendía No lo pretendía Yuri está Balanceándose Delante atrás En su mesa Con las palmas De sus manos En su frente Yuri No lo pretendía Te creo No tengo idea De lo que Yuri Podría haberle dicho A Natsuki O haberle hecho Jinx Por favor No me odies Por favor No soy así Hay algo malo Conmigo hoy Está bien Yuri Sabemos que No lo pretendías Además Estoy segura De que Natsuki Olvidará todo esto Mañana Completamente De todas formas La reunión Ha acabado Así que Podéis iros a caso A casa Ahora si queréis Yuri me mira Mientras Yuri me mira Como si quisiera Decirme algo Pero mantiene Mirándose a Mónica Puedes irte Primero Mónica Me gustaría Quedarme un poquito Más Soy la presidenta Así que debería Ser la última Salir Esperaría Que acabes Bueno Yo soy La vicepresidenta Así que Por favor Déjame Tomar la responsabilidad Hoy De alguna forma Suena como Que no me quieres Alrededor O algo Yuri No es así No es eso Simplemente No tuve mucha oportunidad De discutir mi libro Con Jinx Sería Simplemente Demasiado Embarazoso Que tú Estuvieses Escuchando Mónica Suspira ¿No? Supongo que No tengo No tengo realmente Opción ¿No? Lo siento Por causar problemas Pero realmente Aprecio que Espérate un segundo Pero realmente Aprecio que lo entiendas Ni siquiera Termino la frase Porque falta la D ¿Vale? Y como que se glitcheó Y se fue a la mierda Cosas raras Están pasando Cosas muy Muy raras Pero bueno Yo lo voy a dejar Por aquí Porque ya Ya hemos llegado A A la parte De elegir palabras Y ya sabéis Que esto siempre Lo dejo Para el inicio Del siguiente vídeo Así que lo vamos A ir dejando Por aquí Y bueno Pues el Doki comentario Del día Va para Yonae O Konae Como quieras Que se pronuncie Que me comentó En el vídeo Pasado Bueno Comentó respondiendo A un comentario Que yo había puesto Pero no importa El caso es que comentó Así que el Doki comentario Va para él Un saludo para ti Yonae Muchas gracias Por haber comentado Y ya sabéis Si queréis Que vuestro comentario Sea el próximo Doki comentario Simplemente comentad Este vídeo Y elegiría a uno Al azar Para que sea El próximo Doki comentario Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dadle like Comentad lo que os ha parecido Cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartid el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están En la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Del Doki Doki Literature Club Doki Doki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!